A pesar del compromiso de la exdirectora de atención a la mujer guanajuatense, Alba Carolina Ramírez Jasso, de dejar el puesto hasta que se hubiera designado a su sucesora, desde el mes pasado operó su renuncia, quedando como encargada del despacho la responsable del departamento jurídico. La exfuncionaria trabaja ahora en la delegación de la Sedatu. El alcalde afirmó que está en búsqueda de la titular para la dependencia. Al preguntarle si esa persona podría ser Patricia Sánchez, el alcalde contestó que podría ser cualquier mujer con la capacidad requerida. Sigue todavía, estamos viendo el perfil que tenemos que buscar ahí, les digo, no es fácil, es un tema muy delicado, para nosotros es muy importante, sigamos buscando en base, buscamos perfil. No, 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 ella no está allá en la dirección, ella no es encargada, es la licenciada del jurídico, está como encargada del despacho. La Carolina ya está en Sedatu, la delegación de Sedatu. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, prácticamente la renuncia fue hace un mes, prácticamente la borracha, ahí les pasamos el dato, tenemos una encargada del despacho. No, no puede ser cualquiera mujer que tenga la capacidad, eso sí, claro, tiene la capacidad. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores. Gracias. 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 Gracias.